Entrar en las cuevas Mokao de Zhonghuang es como viajar al pasado, pero debido a las restricciones impuestas por motivos de conservación, es cada vez más complicado visitar este monumento. Ahora aquellos que no pueden viajar hasta Gansu pueden disfrutar de una réplica de estas famosas cuevas en Shanghai. Conozcamos más sobre este curioso lugar. El Museo Himalayas de Shanghai acoge estos días una exposición en la que se pueden ver ocho réplicas de diferentes cuevas. Desde la institución aseguran que es una oportunidad única para poder ver los murales de algunas de las cuevas de Donghuang, que ya no se encuentran abiertas al público por motivos de conservación. Este lugar, que es patrimonio de la humanidad de la UNESCO, data de hace más de 1.600 años. En la muestra se pueden ver 16 reliquias, entre las que destaca un antiguo manuscrito budista de gran importancia. También hay copias de diferentes esculturas, murales, pinturas sobre seda y bloques con inscripciones. Las cuevas de Donghuang son muy representativas. Muestran episodios del budismo y de su arte, así como reliquias culturales e historias de gobernantes y personajes destacados de la Ruta de la Seda. Como una de las principales paradas de la Ruta de la Seda, Donghuang fue en su día un punto clave para el comercio, así como para los intercambios entre culturas y religiones. En 1900 se encontraron miles de manuscritos y reliquias en la conocida como Library Cave. Este descubrimiento es para muchos el más importante en lo que la cultura oriental antigua se refiere. Además de los murales, en la exposición se pueden ver 30 piezas de arte moderno. La gente entiende y conoce el lugar de Donghuang en la historia, pero la historia cambia constantemente. Por eso he intentado combinar algo histórico con algo moderno. Un encuentro dentro del Museo Himalayas. La muestra estará abierta hasta el 20 de marzo. El precio de la entrada es de 55 yuanes entre semana y de 85 durante el fin de semana. Para que aquellos que acuden a ver la muestra tengan un mayor conocimiento sobre el arte de Donghuang, el museo ha invitado a un equipo de la Academia de Investigación de Donghuang que realizará una serie de visitas guiadas para contestar a las preguntas de los visitantes. El museo ofrece visitas guiadas en cinco idiomas, entre ellos el chino, el inglés y el japonés. CCTV en Español ¡Gracias!